Por ahí se va nivelando el tema de los testeos, pero llega el fin de semana y más allá que me digan, controlamos, vamos haciendo esto, la curva vuelve a ascender cuando se trata de día lunes o martes en los testeos positivos. Sí, 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 lo que venimos notando es que el día lunes hay un disparo en la cantidad de casos. Yo voy a dar los números para que medianamente se entienda este último lunes. Si bien veníamos con un promedio de 40 casos por día de promedio, el lunes un día que los casos rondan los 70, los 60 casos y eso hace disparar la media, obviamente los martes, miércoles empieza a decrecer nuevamente en 40 casos que hace que el promedio en el comparativo semana a semana esté en un 12% más en cuanto al comparativo de mayores casos. Por eso, más allá del avance vertiginoso de la vacunación, agradecerle la predisposición que tuvo la Ministra Roxana Chala en los vacunatorios, los nuevos de vacunación, esto de cómo manejar la distribución de la vacuna en las distintas franjas de etaria, el compromiso del gobernador y, bueno, quien consigue las vacunas por los trámites y las tratativas internacionales, que es el Presidente Alberto Fernández, debemos dar un mensaje claro, hay que seguir cuidándose, hay que evitar el colapso del sistema sanitario, porque al bajar la franja etaria en los contagios y hacer casos más complejos desde la parte de salud, el tiempo que requieren en cuanto al uso de las terapias intensivas es mayor y eso hace colapsar el sistema. Por eso es primordial continuar con los mecanismos preventivos. A ver cómo se hace, Carlos, porque vamos a ser honestos y siempre lo ha planteado Amar. Cualquier cosa que suceda en el municipio, tema seguridad, tema salud, repercute directamente en el intendente. No van al gobernador, no van al intendente. Ahora, tenés la colaboración de la policía de la provincia, tenés gendarmería, tenés federal, pero la Estalita es un municipio grande, no solo por lo que abarca, en lo que conocemos, Villa Mariano Moreno, la Estalita, la zona de experimental, sino los barrios periferios. ¿Cómo hace para controlarse un fin de semana, especialmente que los jóvenes no se desubiquen, por no decir otra cosa? Bueno, sí, pero los jóvenes viven en un ámbito. Pedirle, o sea, se puede llegar en muchos de los casos a los lugares donde practican deporte o en reuniones masivas por las denuncias de los propios vecinos, pero a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por lo menos en el municipio. Las reuniones sociales son realizadas dentro de una vivienda particular, lo cual hace complejo para el Estado tener esa aparecencia y tratar de disuadir ese tipo de encuentros sociales. Por lo tanto, no es tan solo la responsabilidad del joven y de las jóvenes, sino también de la familia. Estamos viviendo momentos difíciles y los jóvenes por ahí, si bien la tasa de mortalidad es menor, son los que propagan. Y también es decirle a la sociedad en forma íntegra, a ver, ya conocen el concepto, hasta memes de los contagios hacen, o sea, ya está instalado cuáles son los mecanismos preventivos, uso de barbijo, distanciamiento social e higiene de manos. Pero ese contacto social hay que erradicarlo con un compromiso entre todos. Y aquel joven que se contagia o aquel adulto vacunado que se contagia y que quizás no haga casos graves, contagia igual que cualquier otra persona. Por lo tanto, puede ser un vector de contagio aquel que se haya vacunado o como también aquel joven que piensa que es asintomático o es asintomático, perdón, y contagia igual que el resto. Por eso, el compromiso debe ser de todos. No delegar la responsabilidad de los contactos sociales al Estado. La responsabilidad de la familia, del adulto mayor que permite o no permite ese vínculo, del joven que va a la fiesta o va a ese encuentro social, del dueño de casa. Tenemos que tomar conciencia de que este virus mata y si me permití, quizás las pérdidas que hemos tenido, estamos hablando de personas de 46 años. O sea, hay que tomar conciencia real. Deportistas, 46 años, que uno dice, bueno, si me toca, me va a tocar en un caso leve, pero los casos son complicados y son complejos. Pero bueno, hay que seguir generando esa conciencia social y tratar de que la prevención nazca en la casa y permitir de esta manera protegernos a todos. Es un virus. El Estado puede colaborar, puede difundir, puede ver los mecanismos, pero esto, la interacción social con la ciudadanía es fundamental. Carlos, ¿y cómo están trabajando en el tema, por ejemplo, servicios, especialmente obras? Porque ustedes han conseguido, decía, uno de los pocos afortunados en que se concreta una obra de la Nación fue primero la Estalita y ahora está comenzando la obra del Puente Elevado en Trancas, tanto que esperaban en novedad de los recursos que se han firmado. Ustedes están avanzando en lo que se llama el programa Talita Hacen, pero ¿cómo están haciendo? ¿Con qué personal? ¿Hay un personal mínimo? ¿Ya se está recuperando personal después de algunos problemas de salud? ¿Cómo están trabajando? Nosotros tenemos, la Argentina Hace, que son financiamiento nacional, que son obras de adoquinado en distintas arterias del municipio que está en este momento realizándose, como bien dice, la gestión ha sido fuerte y hemos conseguido estos puntos, estos recursos. En el programa las Talitas Hace son fondos municipales con colaboración provincial, en donde gran parte de los servicios son con mano de obra municipal, estamos viendo uno de los puntos, por ejemplo, la recuperación de todas las plazas, va a ser sistemática mensual, hemos iniciado la recuperación de la plaza Miguel de Azcuénaga, el corazón de lo que es Villa Manuel Moreno, pero la continuidad va a ser en todas las plazas del ejido municipal. Como también así, obras de adoquinado a través de los distintos programas sociales. La idea es reactivar esa masa de programas sociales vinculado a la obra pública, revitalizadora, lo que es la industria. Los índices de la industria, del crecimiento en estos últimos meses, es motorizado primordialmente por el empuje de las obras públicas de distintas envergaduras. Como también así, dentro del marco de este programa, las Talitas Hace, está la inversión en seguridad. Estamos instalando cámaras de seguridad, estamos presupuestando vehículos para ser luego donados a la policía de la provincia y estamos teniendo reunión en forma permanente. Sin duda alguna, ayer teníamos una reunión con la jefatura de la Policía Federal, con asiento del NOA, digamos, con asiento físico de la provincia de Tucumán, y estaremos enviando mañana, mañana viernes, ya a Buenos Aires, el proyecto para la realización del helipuerto y este centro de formación del NOA para las fuerzas federales, lo cual va a radicar en un beneficio en cuanto a la circulación de efectivos policiales al municipio de la Talita, hablando de las fuerzas federales y de la misma manera, con la colaboración en forma permanente, que quiero agradecerle a Gendarmería Nacional con los distintos operativos y procedimientos, con colaboración del personal de tránsito y transporte de nuestro municipio, y eso ha generado una mejora en seguridad. Es muy ambicioso el programa Las Talitas Hace con fondeos, reitero, fondos. Nosotros estamos fuera del pacto social, administramos los recursos, si tengo que buscar algo positivo, que es muy difícil y es un poco buscándole ese lado positivo a todo lo malo que ha pasado, es que en estos parates nos permitió reajustar absolutamente todos los detalles de la administración y poder generar recursos para realización de obras y servicios, por eso recambios de luminarias, mejoras de calle. En este momento hay cuatro equipos contratados pesados trabajando en las distintas arterias del municipio, darle la tranquilidad a los vecinos que vamos a pasar por todos los barrios. Por ahí uno cuando hace el lanzamiento observa la ansiedad que le dicen, falta aquel barrio, falta este otro barrio, vamos a avanzar con todo. Tenemos que comenzar por algún lado con estos cuatro equipos que van a estar trabajando en toda la superficie del municipio de Las Talitas. La última y media, porque es muy corta y tras dos. Primero, ¿me pueden anticipar algo? Nosotros ya vimos ayer el primer municipio que va a pagar un aguinaldo que dio fecha, Tranca, el 15 de junio. Ustedes que están fuera del pacto también, ¿ya tienen fecha para el pago del medio aguinaldo de Las Talitas? Sí, bueno, vamos a hacer el anuncio, si bien se van a enterar por vos, a través del programa. El próximo viernes 18 de junio vamos a estar depositando el medio aguinaldo y va a estar disponible en los cajeros el 19. Esto lo logramos con este trabajo en forma conjunta. Y agradecerle la predisposición a la provincia y a los señores concejales, porque los concejales son aquellos hacedores de estas políticas. Estamos trabajando muy en conjunto. Agradecerle a los concejales, a las concejalas, ese trabajo de colaboración que nos permite buscar los fondos y de esa manera rápidamente poder pagar lo que se gana el trabajador a través de su trabajo, digamos, valga la redundancia, a través de un salario que hace mejorar las condiciones de vida y dignificar la clase de trabajador.